Siento que me desconocen Siento que tocarme te da igual Te da igual De buscar Me lastima ver que intentas rescatar Lo que un día en el alma nos unía Ya no está, aunque está Es momento de acertar la realidad Tú me quieres pero yo te amo Esa es la verdad Tu presencia que me está matando Sentirte a la mitad Hola hermosas, ¿cómo están? Buenos días Ay, mi ojitos Esa foto está bonita, ojitos La cadenita que te regaló Benny Flores Está muy bella la ancla, ojitos Está muy hermosa, ojitos Bueno, pichurris Buenos días Ya extrañaba Arreglarme Aquí en mi canal Ya tenía una semana más Como una semana, ¿verdad? Que no me daba una manita de gato Y que no me ponía aquí toda chula y preciosa Para mis pichurris ¿Ok? Ya extrañaba maquillarme Ya extrañaba ponerme mis pestañas de papalote Que tanto me critican por ahí ¿Verdad? Pero esa soy yo Esta soy yo Esta es la caripichurris Churris ¿Ok? Ay, gracias Tal vez hoy me gana la corona de mi preciosa Gabi Y uno nunca sabe pichurris ¿Ok? Ya, ya estoy más mejor, mija ¿Dónde está? Aquí está, mira ¿Dónde se ve? Ahí está, mira ¿Dónde está? Ya se me ve como Ay, ya no se me ve nada A ver, ¿dónde está el dedo? Creo que es el otro ¿Dónde está? Ay, ¿dónde está el dedo? No lo hallo Párate, entonces se los enseño Espérenme ¿Dónde está? Aquí está Mire que ya se me desinflamó Ya no me duele nada, chicas Me pusieron este Una inyección contra el tétano Acá está, ya lo oí Acá está, miren Ya no se me ve nada Miren Miren Este es, miren Ahí está la mordidita, miren Ahí está Ahí está Pero ya, ya no me duele Fíjense que fui al hospital Me pusieron agua oxigenada A ver, te traí el dedo vendado Me quité la venda Dije, ni me duele nada ¿Por qué tengo el ¿Para qué tanta Tanta tontera? Ni siquiera ya siento dolor en el dedo ¿Verdad? Gracias a Dios Yo creo que la perrita Que me mordió No tenía teta No, no estaba infectada El animalito Y mira que estoy bien tranquila Bien relajada ¿Ok? Hola María Solís Bienvenida Chula No, es que ya extrañaba Arreglarme para las pichurris Es lo malo cuando uno trabaja Gente Es lo malo cuando uno tiene El tiempo bien medido Ustedes saben Cuando yo me salga aquí Toda chula para ustedes Es porque no estoy trabajando Porque ni descanso Entonces tengo todo el tiempo del mundo Para, pues, maquillarme Relajada ¿Verdad? Y ya en la tarde hago mis cosas Mis pendientes De mi vida personal ¿Verdad? Entonces Ay, disculpen pichurris Que ya no me estoy arreglando Todos los días Como lo hacía días pasados Porque, pues, antes no trabajaba Más estaba aquí Dedicada al hogar ¿Verdad? Ese perrito te atacó Porque eras una extraña Ellos lo hacen Sí, mija Por eso no reporté A la perrita Ni nada Yo no hice ningún reporte A la policía Karina, te ves genial Te vas a hacer La segunda reina Ay, pues, ustedes Voten pichurris Ustedes son las que mandan acá Si ustedes quieren Que me gane esa corona Pues, ay, voten por la cara Y pichurris ¿Ok? No, chica Puro cotorreo Puro desmadre A mí Que gane la que ustedes Consideren que se merece La corona ¿Ok? Ay, no, mija Es el maquillaje Es el maquillaje Hay que saber Hacer truquitos De maquillaje ¿Ok? Hay que saber Poderse tapar la vejez No ven que ya tengo Casi 50 años, gente Imagínense Me faltan 4 años Para tener 50 años de edad Y nadie me cree Que voy para los 50 años Absolutamente nadie me cree En mi nuevo trabajo Aquí la estoy trabajando En esta nueva compañía Que estoy trabajando ahorita Mis compañías de trabajo Me dicen Es que de verdad Vas para los 50 Le digo Sí, mi amor Me faltan exactamente 4 años Para ser Una mujer De 50 años de edad Pero no tienes Ninguna arruga Le digo No Sí tengo arrugas Sí tengo imperfecciones Lo que pasa Que me sé arreglar Me sé tapar Las arruguitas Me sé tapar Me sé tapar Las imperfecciones Me sé maquillar Mi piel Ok Todo el mundo Mira, la verdad Mija Me echan entre 35 en el trabajo A 38 Como dice aquí Esta ¿Cómo se llama? Natalie Victoria Pero nadie Pero nadie me cree Que tengo casi 47 años No me creen No me creen Ok Pero es mejor así Gente A mí No sé A mí me gusta Decir la edad que tengo Me siento orgullosa Decir que tengo 46 años Y que la gente No me crea Que soy una señora madura De 46 años Hasta ahorita Nunca me han dicho Que me veo de 60 Hasta ahorita Nunca me han dicho Que me veo de 50 No Siempre las amigas Mis nuevas compañeras Mi entorno El mundo en el que vivo La gente siempre Me tira Entre 35 38 37 36 Y nadie me cree Que tengo 46 años Bueno Hay que sentirnos Alagadas ¿Verdad? Hay que sentirnos Alagadas Que la gente Nos quite años En vez de ponernos Como ciertas Por allá ¿Verdad? Que dicen que tienen 46 Y se vende 60 Gracias Ojitos Gracias Me encanta Cómo te ¿Verdad que sí? Ahora un día Me animo A hacerles un tutorial Aquí de cómo me maquillo Pero hay gente Les voy a ser bien honesta Porque no me atrevo A hacerlo ¿Ok? Ustedes bien saben Gente O sea Sinceramente Se los digo Soy bien honesta Con todas mis pichurris Aquí hay mucha competencia En YouTube Hay muchos canales Que se dedican 100% Al maquillaje Profesional Entonces Me daría vergüenza Les soy bien honesta Que yo me maquillo Con maquillajes sencillos Yo no uso Brochas caras Yo no uso Paletas caras Yo no ando Con que Ay amigas Aquí les traigo La nueva paleta De Sephora Aquí les traigo La nueva inquisición Que me acabo de comprar En Allá En O sea No Yo no Yo mi maquillaje Es bien humilde Yo no ando gastando 200 dólares 300 dólares 500 dólares En plasmas De maquillaje Que Que no Yo no gente Mi equipo De maquillaje Es bien humilde Y sencillo Entonces Yo sé Que para las que Se crean Acá en YouTube Maquillistas Profesionales Voy a hacer Como la burla De todas acá Me van a venir A criticar Me van a venir A atacar Y decir ¿Esta qué se cree? Esta loca ¿Qué se cree? Maquillándose Con paletas De 99 O sea La verdad gente Mejor así Dejémoslo así Dejémoslo así Porque desafortunadamente Aquí en YouTube Hay muchas Que se creen Maquillistas Profesionales Se maquillan Con cosas Muy caras Paletas Muy caras Brochas Muy caras Y no 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 La verdad Yo pienso que Ya hay mucha competencia Aquí de maquillistas Que se creen aquí Maquillistas Profesionales ¿Me entienden? Verdad que sí Yane Con todo respeto Sí se ve como De esa da la señora Con todo respeto Que merece La señora Esa de allá Están hablando Sí se ve entre 58 y 60 Su piel se ve Muy asgada Muy así Avegentada Aquí Muy unos surcos Muy bien marcados Muy as Ay no sé No sé Todo depende Cómo se cuide Uno la piel Gente Yo les vengo Diciendo De hace mucho Tiempo atrás Que hay que ser Ejercicios faciales Así como una mujer Entre 40 50 60 años Logra tener Un cuerpo de 20 Es porque uno hace Mucha dieta Y ejercicio O te operas O te haces La lipo ¿Verdad? También igual La cara Yo les voy a decir Algo Yo Mis respetos Para las mujeres De 40 50 60 Que se ponen Votos Mis respetos Yo nunca Me inyectaría Mi piel Con votos Yo nunca Me pusiera Ahí los tensores No No Soy muy cobarde Para las abujas Además Cuando uno se hace Adicto Al Almentado Ese Ponerse Eso que se ponen En la cara Créanme gente Que se hace Un adicto A eso Y después La cara Se te destruye Miren Ahí está Alejandra Guzmán La cara Desigurada Ahí está Lucía Menda La cara Desigurada No gente No Hay que saber Envejecer Con dignidad ¿Me entienden? Yo me voy a cuidar Mi piel Voy así Con mis Mis masajes Faciales Mis mascarillas Naturales De todos los días Y algún día Voy a envejecer Algún día Voy a envejecer Yo estoy consciente Que algún día Que llegue a los 60 años Y Dios me deja Llegar a los 60 Ahí ya mi cara Se va a ver Más envejecida ¿Me entienden? Entonces yo acepto Yo acepto La vejez Y por más que yo Me haga tratamientos En mi piel Yo nunca Me voy a poner Botos No Tampoco me voy a hacer Cirugías plásticas Tampoco me voy a poner Y los tensores Porque eso a la larga Te jode más Tu cara Como que te desiguras Como que pierdes Tu esencia Como que pierdes Tus acciones naturales Las vas perdiendo De una manera Asquerosa Y uno se ve así Como Como cara plástica No No me interesa La verdad no me interesa Dice Natalie Victoria Buenos días A todos los que van entrando Les voy a agradecer Que me vayan regalando Un pichurrito No sean joditas Pichurris No sean joditas Ok Bueno chicas Hoy si ya Bienvenida Mi hermosa Reina de YouTube Bienvenida Chula Bienvenida Gracias mija Tu sabes Que no soy bonita Tu sabes Que me gusta Maquillarme Que es diferente Ok Gracias Gaby Gracias Dice Ese nonito Verdad que si Damaris Es lo más lindo Que hay Lo más hermoso Que hay Envejecer Dignamente Como Dios Manda Ok Bueno Hoy gracias Gracias a todas Que van entrando Y que me van poniendo Su manita arriba Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias También Tengo muchas Nuevas pichurritas Tengo muchas Nuevas suscriptoras Muchas 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 Gracias Ok Bueno pichurris Sin más Preándulos Sin más Hablar de maquillaje Y hablar de la vejez Verdad Ahora si vamos a empezar Con el tema Como dice el título Del en vivo Rosa Sánchez Abandonó A la señora Catracha En El Salvador Ok Con mucho respeto Y mucha educación Voy a dar Mi opinión Como ustedes saben Yo aquí ya no estoy En guerra con nadie Yo aquí en este canal Aunque es un canal Yo aquí me siento Que me reúno Con mis amigas No sé cómo lo vean Ustedes No sé cómo Ustedes Aquí mis seguidoras Pero cuando yo me conecto Aquí en YouTube Yo me siento Que estoy conectada Con todas Mis amigas Cibernéticas Y nos estamos Reuniendo Pues para chismear ¿Verdad? A las mujeres Nos gusta el chisme O sea O sea Amigas O sea Por favor ¿Para qué nos hacemos Las acá Las persinadas Acá muchas Y hacen las Que son cristianas O que no Aquí nos gusta El chismecito Hombre Nos encanta El chismecito O sea ¿Para qué andar Con tanta Acá De que Ay No me gusta El chisme Pero a mí Nos encanta El chisme ¿Verdad? Entonces Mis pichurris Cuando yo me conecto Acá en mi canal Yo siento Que estoy reunida Con mis amigas Cibernéticas ¿Ok? Yo así Las considero A cada pichurrita Que está aquí A ver Permítanme ¿Por qué YouTube Me sacó? I'm sorry I'm sorry I'm sorry Como les estaba diciendo Pichurritas Así también Yo me siento Ojitos verdes Así me siento yo Que aquí estoy reunida Con mi familia Cibernética Cuando uno Es pequeña YouTuber O grande YouTuber Cada quien Siente su canal Como se le pega La gana Sentir Yo hasta ahorita Como no estoy Monetizada No vivo De YouTube No Me como De YouTube No como De lo que ustedes Me dan aquí Vistas en mi canal Sinceramente Gente Para mi YouTube Es Una Una distracción Para mi YouTube Es Me relajo Me gusta Estar conectada Con mis amigas Cibernéticas Me gusta Estar conectada Con mi familia Cibernética Que son ustedes Mis pichurris ¿Ok? Y cada YouTuber Las ve como Se les pega La gana Verlas Desafortunadamente Chicas Ustedes bien Saben Que aquí En YouTube Hay YouTubers Ya que se creen Famosas Y desafortunadamente No las valoran Esa es la verdad Y de eso Voy a hablar Ahorita ¿Ok? Hay que entender Que la gente Que monetiza Aquí en YouTube Que la gente Que tiene un canal Monetizado Esa es la parte Negativa De las YouTubers Famosas Esa es la parte Negativa De las YouTubers Que se creen Famosas Aquí en YouTube Que cada cuenta Que ustedes Van entrando A apoyarlas A darles vistas Y malas Las YouTuberas Remeseras Pisto Pisto Todo aquí Es pisto Dinero Dinero Interés Dinero Dinero ¿Me entienden? Y qué tristeza Me da Y qué pena ajena Me da Que ustedes Por el hambre De tener Una amiga Cibernética Ustedes Como suscriptoras Se enamoran De la YouTuber Son sinceras Con la YouTuber Se sienten Soñadas Que esa YouTuber Famosa Te voltea a ver Y la YouTuber No te quiere Para nada Tú no eres Nada Para esa YouTuber Tú nomás Eres un número Más Tú nomás Eres una cuenta Más a su chequera Tú eres Una cuenta Más que Le da vistas Y le llenas El bolsillo De dinero Y tu amistad No vale nada Para esa YouTuber Esa es La puritita Verdad No nos hagamos Que Que ¿Por qué la verdad Gente? Es la verdad ¿Ok? Así es Gaby Así es Cada una De ustedes Suscriptoras De ciertos Canales Famosos De ciertos Canales Remeseros Tristemente Me da pena Decirles Pero es la realidad Es la puritita Realidad Ustedes Nada más Son una cuenta Más Son números Para esa YouTuber Tú no eres Tú no eres Una familia Para ella Tú no significas Nada para ella Tú no más Eres dinero Dinero Vistas Dinero Tú le das De tragar Tú le matas El hambre Con tu vista Tú le matas El hambre Con tu remesa Con tu ayuda Qué pena Qué pena Qué pena De verdad Tristemente Pero es la verdad ¿Me entienden? Por eso a mí Me he puesto a pensar Seriamente Y digo ¿Valdrá la pena Que yo monetice? ¿Valdrá la pena Que yo Viva de mis amigas? Porque para mí Cada cuenta Que me comenta Aquí en mi canal Yo la considero Parte de mi mundo Cibernético Y yo la considero Como una amiga Cibernética acá Desafortunadamente Tengo cosas Que hacer En mi vida privada Yo no vivo De YouTube Yo sí trabajo Tengo una pareja Que atender Entonces Desafortunadamente Gente Me falta tiempo Para contactarme En privado De cada una De ustedes ¿Ok? Entonces Buenos días Hermosa florecita Buenos días Chula Bienvenida al chat Bienvenida a Bella Bienvenida ¿Ok? Dice Gaby ¿Qué YouTuber Te pague? No tiene nada Que ver Con sacarle Fíjate que sí Es cierto Gaby Eso sí Estoy de acuerdo Contigo Si eres un canal Ya grande Como de 500 mil 600 mil Seguidores 100 mil Seguidores Y tú tienes Ya muchísima Gente viéndote Ya tienes Muchas Suscriptoras Conectadas En tus en vivos Pues ahí sí Estoy de acuerdo Con Gaby No tiene nada De malo Que tú vivas De tus vistas Pero ya estamos Hablando Que son Muchísimas Muchísimas Vistas Que ya sí Vale la pena Monetizar Ese canal Por ejemplo Tener 100 mil Vistas Tener 20 mil Vistas Tener 80 mil Vistas Vale la pena Que tu canal Este monetizado ¿Ok? Porque ya es Muchísima gente La que te ve Ya es muchísima Gente que ve Tus videos O tus En vivos O tus videos Pregrabados ¿Verdad? Dice Judit Martínez La abandonaron Y dice que por mucho Ataque Recibía La venenosa Mentirosa Se le fue Porque se aburrió Mire Voy a dar mi opinión De este tema De esta controversia Aquí ya Yo ya sabía Junto con Gaby Que esto iba a pasar ¿Cuántas veces No lo dijo Gaby Como chamana? ¿Cuántas veces No lo comenté yo En el pasado? Que cuando la catracha Ya a las personas No le funcionan Hay problemas ¿Me entienden? Y saben que Yo considero Con todo el respeto Que me merece Rosa Sánchez Porque no tengo nada En contra de esa señora A mí no me ha hecho nada Rosa Sánchez ¿Ok? Yo considero Que ella se fue Por dos cosas Y voy a ser Muy honesta Y muy transparente Con todas ustedes Yo pienso Que Rosa Sánchez Se fue Porque Se cansó Se hartó De estar siempre Pidiéndole a la gente Por privado Apoyemos a la catracha Ayudemos a la catracha Porque sinceramente Rosa Sánchez No es una mujer De dinero Aquí todas sabemos Que Rosa Sánchez No es una empresaria Rosa Sánchez Es una mujer Común y corriente Que trabaja Aquí en Estados Unidos Y se gana Su dinero Dignamente Rosa Sánchez ¿Ok? Entonces Yo pienso Mira Yo le voy a decir algo Yo creo Que la catracha Es demasiado ambiciosa Porque es la verdad Que hay que ser honestas Gente Hay que ser honestas Y yo pienso Que si le afectó A la catracha Lo que dijo La señora María Que le mandó Un dinero A Rosa Sánchez Y que Rosa Sánchez Se lo comió Cuando la catracha Estaba en la cárcel Entonces Yo pienso Que hubo una discusión Entre ellas En privado Quizá la catracha Le preguntó Quizá la catracha La interrogó Y le dijo Amiga Rosa Dígame la verdad ¿De verdad Mandó un dinero La señora María En Houston? A lo mejor La catracha Si se quedó clavada Se quedó Con esa picazón Que a lo mejor Rosa Sánchez Se comió Esos 600 dólares O 500 No sé cuánto Mandó La señora La señora María Y no se los entregó A la catracha ¿Ok? Porque qué raro Está raro Todo esto Ustedes bien saben Que Rosa Sánchez Amaba Y defendía Fielmente A la catracha Ustedes bien saben Que hace En vivos pasados Que hicieron Un stream Las dos Orgullosa Sentía Rosa De ser amiga De la catracha Y ustedes creen Que es normal Que Rosa Sánchez Que Rosa Sánchez Nomás de la noche A la mañana Se va del canal Y se va Y se aleja De Maylin Esto no es normal Esto no es normal No soy adivina Está Me da pena Reconocerlo A pesar A pesar que no tengo Nada en contra De ella Créanme que no Tengo nada En contra De ella Yo toco Los temas Acá Que están En tendencia Porque mi canal Es de controversia Y chismecito ¿Verdad? Pero tengo Que reconocer Que esta señora Maylin Cubas No es amiga De nadie De verdad Maylin Solo es amiga Del billete Del pisto De la remesa Es la verdad Si tú dejas De servirle Ella ya No te toma en cuenta Si tú no mandas Más dinero No le importas Para nada No existes Para ella Lo viví En carne propia ¿Ok? Cuando yo me reconcilié Con ella Hace dos años atrás Que volvimos a ser amigas Yo la calé Yo la puse a prueba Le decía Maylin Te voy a mandar Un dinero a Heidi Maylin Ahí te voy a mandar Un dinerito Y nunca le mandaba Nada Nomás le decía Te voy a mandar Amiga Te voy a mandar Nomás para calarla Para calarla A ver qué tal Mi amiga era Para calarla A ver qué tanto Me quería Como amigas Que éramos De años atrás ¿Ok? ¿Y qué me ganaba? Me ignoraba No me contestaba Los mensajes Me dejaba en visto Y un día Le dije a otra persona Que en aquel tiempo Éramos amigas En común con ella Que por eso No la conocen Y no voy a mencionar Su nombre Por respeto a ella Le dije ¿Sabes qué? Perengana Le voy a hablar A Maylin Y le voy a poner 150 dólares Solo para calarla A ver cómo actúa Cómo reacciona Porque tiene días Que yo le mandaba Mensajes Me dejaban visto La llamada por Whatsapp No me contestaba O sea No existía para ella No existía para ella ¡Ah! Pero llegó el día Que le mandé 150 Fue la última vez Que le mandé Porque fue la última vez Que le mandé ¿Me entienden? Le mando un audio Y le digo Amiga Hermosa Yo soy bien cariñosa Para hablar Aquí todas saben Que yo por privado Yo soy bien cariñosa Para hablar con todas A mis amigas Ok Le puse Hermosa Fíjate que te estoy buscando Y no me contestas Y no me contestas Chula Te voy a poner 150 dólares Pero no me contestas Y te estoy Busque 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 Y no me contestas Ni por Instagram Ni por Whatsapp Nombre Ligerita Miren Yo estaba cortando El audio por Whatsapp Y ya estaba llamando Hasta por cámara Para atrás ¡Ay! Amiguita chula ¿Cómo estás? Hermosa Te quiero mucho Linda ¡Ay! Perdóname cari Es que he estado Bien ocupada Ya sabes Con esto Y que siempre Preto estos vaguillos ¿Me entienden? Que por eso No me contestaba Las llamadas Y los mensajes Y me dice Ya me los pusiste Esa amiga preciosa El dinero No Le dije Apenas te los voy a poner Miren Fui y se los puse Solo por joder Para calarla La gran hipócrita Que es interesada ¡No hombre! ¿Qué creen que hizo La mujer esta? Todo el día Me dedicó el día Para mí Me dijo Hoy sí amiga Ya saqué el dinero Ya fue neto A sacarlo Hoy sí estoy Para ti preciosa ¿De qué quieres hablar? Me voy a tener Mi cigarrito Me voy a tener 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 Mi chelita Y hoy sí chismíamos Amiga Soy todita Para ti cari Y yo me quedé En serio Falsedad ¿Me entienden? Le dije Entonces chula preciosa Quiere decir Amiga Yo le decía Maylin Quiere decir Maylin Que de aquí Para adelante Se acabó Esa amiga Que tanto quería Se acabó Mi hermana Ya se te olvidó Maylin Cuando empezó Nuestra amistad Nos hablábamos Todos los días Tú me marcabas Yo te marcaba Tú me marcaba Yo te marcaba Éramos como hermanas Y hermanas energéticas Entonces Quiere decir Amiga Yo le decía Amiga Maylin Amiga Quiere decir Amiga Que entonces Ya te perdí Quiere decir Que si no te mando Dinero Todos los días Tú no me vas A contestar La llamada Quiere decir Amiga Que para tener Aquella amiga Que yo conocí Hace cinco años Atrás Y que éramos Bien conectados Y que todos Nos contábamos Y que todos Nos chismeábamos Quiere decir Que tengo que pagarte Quiere decir Amiga Que tengo que Comprar tu tiempo Porque tu tiempo Es puro dinero Ay no ¿Cómo crees? No es para tanto Es lo que me estás Dando a entender Que tienes Tantas amigas Ya cibernéticas Que te mandan Dinero Una un día Otro día Otro día Otro día Entonces Quiere decir Maylene Que cada día Que tú tienes Por privado Tú le dedicas A la que realmente Te está depositando Dinero A esa Le dedicas Todo el día Para hablar con ella Y así eres tú Amiga Pues que quieres Que haga Me hablan Muchísimas Tengo ya Muchas amigas Que me quieren Mucho Y muchos Me mandan Dinero Y que quieres Que no las tome En cuenta Que no Que no hable Con ellas Está bueno Le dije Está bien Le dije Lo bueno Que ya me Ya fuiste Honesta Y ahora Y ahora ya sé Cómo es tu amistad Con las personas En privado Hay que pagarte Para que nos Voltees a ver Y hay que pagarte Para que nos Escuches como amiga Está bueno No te preocupes Amiga Se me acuerdo Que me burlé Fui Fui sarcástica No te preocupes Chula Hay la otra Quincena Te mando Doscientos dólares Para que me dediques También Cinco horas De platicar ¿Ok? ¿Sabes qué? Le digo Tengo muchas cosas Que hacer En aquel tiempo Estaba con aquel vato Con el salvadoreño Ya viene aquel Cucaracho Le dije Ya voy a cocinar Hablamos otro día Mija Te quiero mucho Hermosa Yo nomás La estaba calando ¿Me entienden? Ay no amiga Pero no me cuelgues Que mira Que chismeemos No amiga No Otro día Ve atiende A otra amiga Ve atiende A otra Que te esté Depuestando dinero Este Te hablo otro día De verdad chula Te hablo otro día Tengo cosas Que hacer Hermosa Y hasta ahí Volte a ver Me empecé a alejar Dormeando Amiga Ya pasó un mes Y yo ya estoy En mi casita Y mira amiga Estoy reuniendo Para los costales De cemento Y cuánto me vas A cooperar No seas mala ¿Cuándo me vas a cooperar Para un costal De cemento Amiga Ay luego La otra semana Te voy a poner 50 dólares Le dije Jamás Le volví a poner Ningún quinto Partido Por la mitad Y eso fue Lo que empezó Ella a alejarse 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 Hasta que explotó La bomba La tercera guerra mundial Y ustedes Supieron Qué pasó después Que nos hablamos Del chongo ¿Verdad? No hombre Que ya lo viví Yo lo viví En carne propia Con ella Y qué tristeza Me da Que a ella La destruyó Y tú O sea Ella es un monstruo De persona Esta mujer Que sale en cámara Que mis amores Que mis amores Es pura hipocresía Pura labia Pura nomás Para que la gente Ay mira Qué amorosa Es la catracha Ay qué linda Es la catracha Pura mierda Pura paja Pura paja Para envolver A la gente Ay mira Pobrecita Ay la mujer Sufrida Ay la mujer Guerrera No Yo ya perdí A la que era Mi amiga A la que yo Conocí Detrás de cámaras Cuando ella No era nada Cuando ella Era cero Youtuber Bueno Si era Youtuber Pero no era Una Youtuber Reconocida Me acuerdo Cuando yo la conocí No llegaba Ni a 300 Seguidores Con Maylin En el año 2017 Bien Que me acuerdo Cuando vino A mi canal A decirme Hola chula Yo soy una catracha Que estoy acá En Houston En Texas Mira Mis canales De costura Me llamo Con Maylin Apoyo Por apoyo Bien Que me acuerdo No se me olvida No se me olvida Ok Entonces No éramos amigas Yo no hablaba Con ella Por privado Nada más Lo que si yo Me admiraba De ella Que ella Estaba obsesionada Por llegar A mil seguidores Ella vivía Obsesionada Por monetizar Y a todo mundo Apoyaba Andaba como loca En canal por canal Hola Soy con Maylin Apoyo por apoyo Ya me suscribí Suscríbete Y como ella Quería vistas Ella todo mundo Apoyaba Venía Ya te apoyé Mija Ya te apoyé Ya te apoyé Bien que me acuerdo Y aquí en Estados Unidos Ella nunca La pegó Aquí en Estados Unidos Ella nunca La pegó Hacía videos De una cosa Hacía de otra Grababa su vida Diaria Grababa sus perros Grababa la Me acuerdo Que se iba al mall Con los niños Se iba con los carreras A los ríos A las playas Grababa la picolina Cuando estaba bien chiquita Y un bebecita Y nadie la volteaba A ver Me acuerdo Que no llegaba Ni a 500 vistas Bien que me acuerdo Cómo no me voy a acordar Ella se la pasaba Frustrada Porque ella tenía Hambre de hacerse Famosa aquí en YouTube Fue cuando Fue cuando Judicita Que en paz descanse Boom Se disparó la fama Y ella empezó Con la envidia De Judicita Ay Ya te fijaste Karina Ya te fijaste Karina Mira cómo La apoya la gente A lamentada Judica Y mira cómo Le mandan Tanto dinero Y mira cómo Le mandan Tantas remesas A lamentada Judicita Y yo le decía Mi hija Se está muriendo ¿Qué quieres Que la gente No la quiera? Tiene cáncer Se ha ganado El corazón De miles De personas Ay La verdad Yo ni le creo Karina La verdad Yo ni le creo Así como Se la pasa Ahí con el Tezuki Que baile Y que va Al gimnasio Y que hace pesas Yo ni le creo Nada a esa mujer Que tenga cáncer Y ahí empezó Ella a atacar A Judicita Aquí todas Saben Que ella Hacía en vivos Atacando a Judicita Que en paz descanse Y lo lograba Y lo lograba Se le llenaba El canal de gente Pero nadie Se le suscribía Nadie se le suscribía ¿Por qué? Porque estaba Atacando a Judicita ¿Me entienden? Miren El triunfo De esta mujer Lo voy a hacer Bien sincera Su pegue de ella Fue causar lástima De verdad Ella no sirve Para hacer contenido Porque si hay que ser Una youtuber verdadera Que tiene el don Para jalar gente ¿Por qué Cuando estaba aquí En Estados Unidos Nunca triunfó? ¿Por qué? Díganme por qué ¿Por qué La gran Catracha Del Salvador Porque aquí En Uyasei Nunca Ni un video Se le hizo viral Nadie se le suscribía Nadie la pelaba Nadie la volteaba A ver Su contenido No llamaba la atención ¿Me entienden? Y nomás llegó Al Salvador De portada Y cuando prendió Cámara Y contó Toda su tragedia De Oscar Reyes Ese fue El pegue De la catracha Ese fue El pegue De la catracha Causar lástima Aquí en YouTube ¿Me entienden? A mí no se me olvida Yo tengo muy buena memoria Porque la conozco Desde hace Años Atrás Aquí en Todo YouTube La que más la conozco Soy yo Porque yo la conocí Detrás de cámara Yo la conocí Cuando ella no era Nada Cuando ella no era Nadie aquí en YouTube ¿Me entienden? Entonces Ella no tiene Contenido Ella no sabe Hacer contenido Porque una persona Que es fregona Una persona Que es verdadera YouTuber Lo hubiera demostrado Que estaba aquí En Houston, Texas Y nunca pegaron Sus pichurrientos videos Grababa Oscar Reyes Grababa aquí Grababa los perros Grababa la alberca Y no se hacían Virales sus videos No se hacían Virales sus videos ¿Me entienden? Entonces El pegue de ella Es causar lástima El pegue de ella Ella es la lástima De la gente Tristemente Pero es la realidad Es la puritita Realidad Y ahora ella Se ha convertido En un monstruo Porque es un monstruo Ahora para ella No hay amigas Gente Me están denunciando El en vivo Estamos 127 conectadas Y 27 likes Eso me afecta El en vivo Eso me afecta Dejen su like Chismositas Dejen su like Dejen su like Si no YouTube Me va a mandar Un peregueta Me va a sacar de acá ¿Les gusta el chisme? Dejen su like Dejen su like Dejen su like Dice Judí Satanizar al hombre Exactamente El triunfo De la famosa Catracha En El Salvador Fue prender Cámara Llorar Dejar como Magdalena Hace tres años Atrás Y dejar como un monstruo A Oscar Reyes Porque la verdad Es la puritita Verdad ¿Ok? Dice Dice Yarellana Dice que tiene Muchos seguidores No mija Seguidores Fantasmas Les tengo una bomba Gente Les tengo una bomba Adivinen ¿Por qué La Catracha No llega A 50 mil seguidores? ¿Quién adivina? A ver La que adivina La regalo llave Adivinen ¿Por qué La Catracha En El Salvador No puede llegar A 50 mil seguidores? Y la que adivina Ahorita le dejo La llave de planta Se la dejo Porque se la dejo Vamos a ver Empiecen a comentar Porque ustedes Piensan que La Catracha No llega A 50 mil seguidores Yo ya sé Ya me llegó La información Por privado A ver Díganme ¿Por qué Creen que La Catracha En El Salvador No puede llegar A 50 mil seguidores? Adivinen ¿Por qué? Pongan ahí Su comentario Las que no tengan Llave Y a la que divide Le vamos a dejar Llave Vamos a ver Pero solo por este En vivo Después se la voy a quitar ¿Ok? Vamos a ver Porque puede ser Una cuenta infiltrada Y no vamos a dejar La llave de planta ¿Ok? Pero si es una Una que es aquí Pichurrita Si se la dejo Si es una Pichurrita Que yo sé Que es fiel Si le dejo La llave de planta ¿Ok? Dice Mucha gente Se le aleja Porque siempre Se la está Descubriendo A la gente Mejor Hay que Orar por Israel Está dura Ya Sí, mi hija Sí, es cierto Ahorita Israel Está tremendo Ahorita ya Está tremendo Dejen su Live Son gratis Sí, chulas Bueno ¿Saben por qué La catracha No llega A 50 mil? ¿Quieren que les diga Por qué? Porque YouTube Ya no recomienda Sus videos Ella ya Perdón Ella ya está Estancada Ella ya está Estancada Y aparte Son fantasmas Sus suscriptores La mayoría De suscriptores De esa señora Son bots Por si no lo sabían El mentado amigo El que le hizo La casa El que le regaló 15 mil dólares A la señora Esta catracha Para su casa Él está Pagando Le estuvo pagando Por un año A una cuenta De Google Para que se le estuvieran Suscribe Y suscribe Y suscribe Y suscribe Al canal De la catracha ¿Ok? ¿Ustedes creen Que nomás no pase De cuatro mil vistas Seis mil vistas La catracha Rara vez En un video Llega a diez mil A once mil vistas Rara vez Rara vez Y cuando llega A nueve mil Es cuando se mete En controversia Y en chismes Y reclamos Y dimes Y te diretes ¿Ok? Entonces Dice Porque no es cierto Que tiene Exactamente Llané Orellana No es verdad No es verdad Y por ahí Me llegó Un pajarito Chismosito Por ahí Me llegó Un pajarito Que creo Que el amigo Ya se le está Alejando Creo Que el mentado Amigo Ya se le está Alejando A la famosa Señora Catracha Y el que le estaba Pagando los bots Era el mentado Amigo No se fijan Que ya no se pone Las uñas ¿Quién se ha fijado Eso? ¿Quién ha notado Ese gran cambio De a la catracha Que ya no se pone Sus famosas Uñas de gavilán Que se ponía Porque ya no está El pisto De Beniflores Porque se le acabó La chichita De Beniflores Miren Ya no se pone Uñas Ya No se ha vuelto A poner Uñas Desde que mandó En Peregueta Allá A Beniflores Ya no más uñas Ya no más uñas Y lo mismo Está pasando Ahora con el mentado Amigo Ya no hay más Compras De suscriptores Se acabó La chichita De suscriptores Se acabó El canal Está Estancado ¿Ok? Entonces Sinceramente Retomando el tema De Rosa Sánchez Con ella Se acabó Se acabó Ya la exprimió Ya la usó Hasta que se le pegó La gana Rosa Sánchez Ya le sacó El pisto Que más pudo Ya la exprimió Como exprimió A mí Como exprimió A Irma Como exprimió A Beniflores Y a cada amiga Que ella tiene Por privado Como pulpa Las exprime Y cuando ya No le sirves Cuando ya No hay dinero De por medio Te da la patada Te da la patada Sin un remordimiento De conciencia Y esta vez Esta vez Le dio la patada A Rosa Sánchez No porque no le sirviera No, no, no No se confundan No se confundan ¿Saben por qué Le dio la patada A Rosa Sánchez? Yo les voy a decir La verdad Y en su máscara Se lo digo A la catracha Sin pelos En la lengua Sin faltarle El respeto Sin decirle Malas palabras Sin gritarle Pero lo voy a decir En su máscara Lo que yo siento Y sé Que es la verdad ¿Saben por qué Fue el pleito Entre la catracha Y la Rosa Sánchez? ¿Saben qué Mi corazón Me dicta Como no siendo Como conozco Tan bien A la catracha Detrás de cámara Si fui su amiga Por tantos años La conozco Mal de lo que Ustedes se imaginan A la catrachita ¿Ok? ¿Saben qué? La catracha Dudó de Rosa Sánchez Te lo digo En tu máscara Catracha Puede más Tu ambición Que la lealtad De una amiga Tú nunca Has querido A nadie Catracha La verdad no Bueno Ahora que eres Disque Disque famosa Y que vives De las remesas Tú no eres Amiga De nadie Mujer Tú no eres Amiga De nadie Y te lo digo Sin rencor Te lo digo Así Tranquila Y relajada Tú no eres Amiga De nadie Catracha Tú no más Eres amiga Del pisto Del dinero Cuando la cubanaza Te empezó A bajar Tus suscriptoras Con pisto ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Empezas Esa maquinar ¿Cómo Botar A la cubanaza Y mandarla En peregueta A comer Mierda? Porque la verdad Catracha Mi amor No te odio Chula No te odio No tengo nada En tu contra Pero en tu máscara Te digo la verdad Porque esa es La puritita Verdad ¿Ok? Y ¿Sabes qué? Puede más Tu ambición Al dinero Puede más Catracha La ambición Al dinero Que una amistad Y esa es La puritita Verdad Yo te apuesto Catracha Que tú te peleaste Con Rosa Sánchez Porque tú Dudaste De Rosa Sánchez Dudaste Catracha Dudaste Lo que dijo La señora María En Houston Que cuando tú Estabas presa Le puso 600 dólares A Rosa Sánchez Para que te los enviara Para el abogado Te picaste Catracha Te picaste Y yo te juro Catracha Conociéndote Cómo eres De cabrona Porque eres Una cabrona Eres una cabrona Porque te conozco Mujer Te conozco Yo te apuesto Catracha Que tú le reclamaste A lamentada Rosa Sánchez Por privado Le dijiste Dígame la verdad Rosa Dígame la verdad Si le depositó Dinero a María En Houston Sí o no Y quiere que te diga Una cosa Rosa Sánchez Se sintió Decepcionada De vos Porque tú Dudaste De la lealtad De Rosa Sánchez Tú dudaste Catracha Esa es la verdad Y te lo digo En tu máscara Te lo digo En tu máscara Mujer Puede más Tu ambición Al dinero Que la lealtad De una amiga Que la sinceridad De una amiga Y sabes Que Catracha Tú dudaste De la honestidad De Rosa Sánchez Y la creíste Capaz De haberte De haberte robado La remesa Que supuestamente Envió La señora María En Houston Cuando estabas En la cárcel Yo así siento Y a conociéndote Cómo eres De tremenda Cabrona De sinvergüenza Descarada E interesada Que para ti Todo es pisto Y dinero Dudaste De Rosa Sánchez Y la pobre Se sintió Defraudada Hubo alguna discusión Entre ustedes En privado Y se alejó De ti Como le pasó A mí Le pasó A Beniflores Le pasó A Igna Y cada amistad Que es tu amiga Y que te manda Pisto Y que te manda Remesas Tarde o temprano Terminan mal Contigo Catracha Tarde o temprano Terminan mal Contigo Mujer La siguiente La siguiente La riberona Ya está La Mira No hay necesidad No hay necesidad De ser profeta Ni que Dividente Lo que se ve No se pregunta Catracha Eso que dijo María en Houston Apoyo completamente A María en Houston Sí Eso que acaba de decir Ayer la señora María De que estás Picada Porque en vez de Te la rifa Para vos Se la está Haciendo A Mónica ¿Cómo se llama? A Mónica Contreras Y yo te apuesto Catracha Así como eres De remenda Envidiosa Que solo Quieres todo Para ti Para ti Para ti Para ti Para ti Yo te juro Catracha Que ya estás Picada Con la señora Riverona Ya estás Picada Yo te conozco Muy bien Mujer Y prepárense Pichurris Prepárense Porque la próxima Que se van Peregueta A comer Mierda Es la Riverona Es la Riverona Así como les dije Hace dos meses Atrás Que se iban Peregueta A la Cubanaza Que a la Catracha No le estaba Gustando Que a la Cubanaza Se le estaba Chupando A las Suscriptoras De pista Y de dinero Yo les prometo Que ya la Catracha Está picada Y no está Contenta Con lo que La señora Riverona Está haciendo Haciendo Rifas Para Mónica Contreras En vez De que La Rifa Sea Para La Catracha Y en tu Máscara Te lo digo Maylin Sin pelos En la Lengua Porque Sabes Que es La Verdad Estás Estás Picada Mujer Tú Quieres Que Todas Tus Amigas Todo Solo Sea Para Ti Toda La Atención Nomás Sea Para Ti Para Ti Para Ti Para Nadie Más Ok Las voy A leer Dice Isabel Estrada Cari Oye Está Muy Bonito Tu Maquillaje Gracias Chula Ya Tenía Ganas De Arreglarme Para Las Pichurris Ya Tenía Ganas De Arreglarme Para Mis Pichurris Acá Ustedes Saben Que Yo Trabajo Ustedes Saben Que Yo No Soy Limosnera Yo No Vivo De Youtube Yo Si Me Gano Mi Dinero Dignamente Ok Dice Lo Vas A seguir Leyendo Dice Igna Ramiro Flores No Te Pierdas Tanto Dice Simplemente La Vida Ayer Dijo Que Solo Venía Al Canal De Rina Y No Menció A La Señora Rivera ¿Cómo? En Serio Pero Si La Catracha Decía Que La Que Más Apoyaba Era La Amiga Riverita Si La Catracha Siempre Decía Que Su Amiga Rivera Que Amaba Tanto A La Señora Rivera Y Que El La Que Más Apoyaba Era La Señora Riverita A La Señora Riverside Se Dan Cuenta Cómo Es La Catracha Se Dan Cuenta Cuando Está Picada Empieza A Mostrar Señales De Inconformidad Si Y Ahora La Nueva Que Se Va En Peregueta A Comer Mierda Va A Ser La Riverona Va Ser La Riverside La Riverona Ok Dice Regia Cari Si te Das Cuenta Que La Carcacha Desde Que Se Le Murió Su Mamá Solo Problemas Le Han Llegado Y Eso Porque Fue Mala Hija Es Que Ella Está En Maldición Mija La Catracha No Lo Quiere Reconocer Ella Nunca Lo Va A Reconocer Pero Ella Está En Maldición Y Si No Cambio De Título A Catracha Lo Siento Por Ella Lo Siento Por Ella Va A Llegar El Día Que Todas Se Le Van A Ir Va A Llegar El Día Que Ya No Va Haber Nadie Que Le Esté Mandando Remesas Para Que Trague La Cínica Sinvergüenza Descarada Y Yo No Sé Qué Vas A Dedicarse A Otra Cosa Porque Ella Como Youtuber No Pega Ella Como Creadora De Contenido No Pega La Prueba Está Que No Llega Ni A 20 mil Vistas Mire Puso Vayando Los Cerditos Yo Dije Wow Dije Yo Ahora Que Está Con Un Contenido Bonito Un Contenido Sin Pedir Sin Pedidera Hoy Si La Va A Pegar Dije Yo Cuatro Mil Tres Mil Video De Los Cerditos Se Dan Cuenta Que Ella Como Youtuber No Sirve Subió El Video De Que Hay Maquillándome Dos Mil Tres Mil Vistas Retírate De Esto Catracha No Sirves Mija No Sabes Hacer Contenido A La Gente No Le Gusta Tu Contenido Mujer De Veras Porque Miren Ni Tus Amigas Te Apoyan Catracha Ni Tú Tantos Tus Catrachalover Que Tanto Te Quiere Porque No Te Comparten Porque No Te Hacen Famosa Miren No Pasan Ni A Diez Mil Vistas Llegan Sus Videos De Que Cocina Que Se Maquilla Que Los Cerditos Nadie Te Ve Catracha Nadie Te Ve Sabes Que Mija Tomar Un Consejo Mira Chula Yo Sé Que Te Consejé Hace Días De Que Ya No Estuvieras En Controversia Que Te Dedicaras 100% A Hacer Videos Bonitos Pero Veo Que No La Pegas Mija No La Pegas Yo Yo Te 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 Cambias Tu Controversia Mejor De Veras Pero Tú Bien Sabes Que La Controversia YouTube No Monetiza Como Tú Quieres Monetizar Entonces Estás Jodida Catracha Estás Jodida Estás Jodida Mija I'm sorry por ti, mi amor, mira, te echo la bendición, Dios que te bendiga, porque todo mundo te está dando la patada, catracha, todo el mundo se te está alejando, ponte a analizar por qué, ponte a analizar en qué estás fallando, mujer, es que eres una descarada, mija, es que no disimulas, es que no disimulas, perdón, no disimulas que tú no eres amiga de nadie, no disimulas que para ti tu amistad es la que te manda pisto y la que te manda dinero, mira, cómo fuiste con esta, cómo se llama, con la reina de YouTube, sin ningún remordimiento, ¿por qué? ¿Por qué Gaby no era alguien que a ti te sirviera en privado? Porque la reina de YouTube nunca te mandó pisto como te mandé yo, en su momento, ¿me entiendes? Entonces, ya, mija, ya, de veras, yo, yo, mira, para que veas que no te odio, catrachita, y aunque te digo tus verdades, no te odio, mujer, no te odio, mira, catracha, te doy un consejo, si quieres, agárralo, si no, agárralo y límpiate el trasero con él, ¿sí? Si quieres, agárralo, que te voy a decir ahorita, o si no, agárralo, que te diga, y límpiate el trasero con lo que te voy a decir, mira, catracha, tú ya estás estancada en YouTube, te lo digo en serio, tú ya te quemaste, párale, ten vergüenza, ten dignidad, y lo poquito que te queda en YouTube, no lo pierdas, Maylin, no lo pierdas, sigue buscando un contenido que llame la atención, trata de ser, o sea, pero hazlo de verdad, piensa, usa tu cerebro, y empieza a pensar cómo levantar tu canal, y cómo levantarlo, y levantarlo, porque, mija, de veras, te lo digo, te lo digo de corazón, tú estás loca, tú estás loca, tú estás loca, en qué cabeza cabe, mija, que la gente te va a mantener el resto de la vida, ahorras de qué o qué, mujer, todo tiene un límite, mujer, y tú ya topaste, mija, tú ya topaste, tú tienes a la gente cansada, tú tienes a la gente aburrida, ¿me entiendes? Una cosa es que te echan la mano una vez, dos veces, oye, mija, mira, te hicieron casa, ya te han hecho dos casas tus amigas, tus seguidoras, te han comprado carros, te han puesto un montón de negocios para que seas una mujer que no dependas de la lástima, Maylin, la gente te apoya para que seas alguien en la vida, tú misma reconoces que las vistas no te dan de comer, tú misma reconoces que tu canal no te alcanza para todos tus gastos de la casa que tienes, y mira cuántos negocios tus amigas, tus seguidores que todavía creen en ti, que te quieren, que te aman, ¿cuánto no han invertido para que triunfes, Maylin, dignamente? Que te ganes el pan de cada día dignamente, ya que no quieres trabajar, mujer, ya que no quieres trabajar, para ti es un pecado trabajar. Tú ayer estabas diciendo de que, ¡ay, chulas! ¿Cómo voy a ir a vender tortillas si me pagan seis miserables dólares? ¿Cómo voy a ir a vender verduras si me pagan una miseria? Oye, pero tú sí eres cínica descarada, Maylin, tú sí eres cínica descarada. Si tú misma estás reconociendo que tampoco YouTube te da para mantenerte dignamente, entonces, ¿qué vas a hacer, mija? Tú estás oprimiendo a tus amigas todo el tiempo que porque no pegas en una cosa, y que no pegas en otra, y que no pegas en otra, tus amigas están obligadas a mantenerte el resto de tu patética vida. ¡Qué bárbara, Maylin! ¡Qué bárbara! Que te mantengan tus vicios, que te mantengan a tu panzón de neto, tu yerno, tu hija. Oye, mija, ten vergüenza, ten dignidad, chula. ¡Ten dignidad! Permítame un segundo, gente, espérenme. Ya volví chulas, ya saben, mi peor es nada. Dice, dice Digna, ya ni orellana que se me había hecho lo extraño. Dice Lourdes, creo amiga Ramos Flores que haré lo mismo que usted. Dice Ojitos, chicas, cha, no se preocupe, no se pueden contestar. El saludo, lo importante es que le aprecie y valora su apoyo al canal. Dice Cecilia, pero mucha gente trabaja así en nuestros países y sacan adelante. Exactamente, Cecilia, exactamente. Y cómo esta mujer pretende tener al montón de gente ahí esclavizada, mantenerle el resto de la vida a la tragazón, porque es la verdad. Es la verdad. Ella misma reconoce que si las amigas no le mandaran dinero, ella no tragara. ¡Ella no tragara! Ella misma reconoce que si en las amigas que la buscan en WhatsApp, ella no le rindiera el dinero. Ella misma reconoce, hola Irina hermosa, bienvenida. Ella misma reconoce que lo que le da YouTube no le alcanza. ¡No le alcanza! Ella misma reconoce que YouTube no más le da para pagar el internet, pagar sus pagos del terreno, y que la otra mitad se la pagan las amigas, que es la tragazón, la tragazón, y la cerveza, los palos, los paseos, y mantener esa bola que tiene en su casa, esa bola de gente huevona. ¿Por qué es la verdad? Mira, Catracha, déjate de tanta tontería, deja ser tan cínica, descarada, deja descansar a tus amigas un tiempo, por favor, no seas tan sinvergüenza, tan descarada, y todos en peregueta, pónganse a trabajar, y ya se están, por favor, mija, ya párale, mi amor, ya párale, ya ten vergüenza, Catracha, ten dignidad, no seas tan descarada. Ahora hasta para el ripioso quieres, imagínate nada más, ese es el colmo de las envergüenzadas, ahora hasta para el hermano huevón quiere láminas, imagínense nada más, pónganse a trabajar, pónganse a trabajar todos ustedes, bola de huevones, bola de gente sinvergüenza, cínica, descarada, eso es lo que son, eso es lo que son, tú crees, Catracha, que la gente, si nunca la no viviera, entonces, ¿de qué vive la gente en El Salvador, Catracha? ¿De qué vive la gente en Honduras, entonces? Dime, o sea, ¿qué quiere decir, Catracha? ¿Qué va a hacer de tu vida, el día que tus amigas, todas en peregueta, te bloqueen, y te mandan a comer mierda? ¿Qué va a hacer de ti, mujer? ¿Te vas a morir de hambre, Catracha? ¿Te vas a morir de hambre? O sea, que tú esperas llegar hasta ese nivel, estás hartando, estás cansando a tu gente, tienes a tus amigas cansadas, las tienes hartas, mija, las tienes hartas, cansadas, Catracha, tus amigas no es obligación mantenerte, ten dignidad, mujer, ten dignidad, imagínate, si un esposo se harta, te manda a comer mierda, y que es tu marido, y que es el papá de tus hijos, ¿cómo tú pretendes, mujer, que tus amigas en privado, te van a mantener el resto de la vida? Te van a mantener la sinvergüenzada, la huevonada, el resto de tu vida patética que llevas. No, mija, ya madura, Catracha, ya pon los pies sobre la tierra, mujer. Tú como youtuber no funciona, no sirves, no la pegas. Es la verdad, Catracha, en tu máscara te lo digo, chula, en tu máscara te lo digo. Y no vengas a decir que te tengo envidia, eh. No vengas a decir, ex amiga, que te tengo envidia, porque te tengo cero envidia. ¿Ok? Te digo todo esto para que reacciones, mujer, reacciones. Pero es evidente, catracha, que tú vas a esperar llegar a tocar fondo. Y ¿sabes qué es tocar fondo? Que todo el mundo te va a mandar a comer mierda. De veras. Estás hartando, estás cansando a la gente. Pónganse a trabajar. Pónganse a trabajar. Trabaja tú, que trabaje tu yerno, que trabaje neto, que trabaje jeiri, que trabajen todos en esa casa. Y yo te apuesto que con tu sueldo, bien sacan los gastos de la casa. Bien sacan los gastos de la casa, de la tragazón, de los biles, de la comida. ¿Ok? Y lo que tu poquito canal te dé, bueno, ya es ganancia. Ya es ganancia. Pero oye, no seas tan descarada, mujer. No seas tan descarada. No seas tan sinvergüenza. ¿Qué te crees tú? ¿Qué te crees tú? Te lo digo en tu máscara. ¿Qué te crees tú? ¿Que la gente está obligada a mantenerte el resto de la vida? ¿Ahonras de qué o qué? Ponte a trabajar. Ponte a trabajar. ¿Y lo que estás pensando? ¿De qué vive la gente en San Miguel si no tiene canal? Contéstame esa pregunta, Catracha. Si no hubiera trabajo, como dices vos, que se gana una miseria, ¿de qué vive la gente? Yo no veo que se mueran de hambre. Yo veo que la gente vive y fíjense en El Salvador y en San Miguel. Contéstame, Catracha. Dime. ¿Qué hace la gente que no tiene amiguitas como tú, en privado? ¿Qué hace la gente de San Miguel para sobrevivir? ¿Qué hace? No se mueren de hambre. Vive la gente, sobrevive. Entonces, no seas tan descarada, no seas tan sinvergüenza y ya tienes cansada a la gente, mujer. Ya la tienes cansada, la tienes harta de tanta pedidera. por Dios, ten dignidad. Y tampoco seas tan descarada que vengas acá a todas las amparas a tu hermano huevón, al mentado, ripioso, al flaco 504. ¡Ay, eso ya es el colmo de la sinvergüenzada! ¡Esto ya es el colmo! ¡Esto ya es el colmo! ¿Ah? Voy a leerlas. Dice Jané Orellana, dejen sus likes, son gratis, apoyemos a Karina con sus likes. Dice Cruzita, y la retajilla, dejen, exactamente, Cruzita, exactamente. Oye, por Dios, mujer, esto ya es el colmo de la sinvergüenzada. ¿Quieres que te mantengan el hambre a ti, a tus hijas, a tu yerno, a la cuñi, a la nueva amiga? Oye, por Dios, ¡qué bárbara! ¡Qué bárbara! ¿Tú crees que la gente no se va a cansar de mantenerte el resto de la vida? Todo tiene un límite, o sea, todo tiene un límite. Todo tiene un límite. límite en la vida. De veras, se los digo en serio. ¿Ok? Dice Jané Orellana, Igna, yo no voy con la hipocresía, yo solo tengo una cara. Saludos, Fabio, hermoso, saludos, bienvenido, chulio, acá ya me estoy yendo. Dice Igna, amigo Fabio, saludos. Es que, exacto, no le gusta trabajar. Esa es la verdad. Ya te supo la papa, catrachita. Ya te supo la papa de vivir toda la vida de la lástima de tus amigas. Ya te supo la papa de que todo el mundo te mate el hambre y sin esfuerzo, sin mover un dedo para que te cueste el taco que te metes a la boca. y es evidente que Rosa ya no pudo más contigo y así le va a ir pasando a cada una que te, hasta ahorita, te sigue mandando dinero. Se van a dar cuenta y cada día más y cada día más. Mira, se están quitando la máscara de los ojos. se están quitando la venda de los ojos tu bola de amigas en privado que ven lo cínica y descarada y huevona y sinvergüenza que eres. Ya vieron todas y cada día se da cuenta la gente que tú no quieres trabajar. A ti no te gusta trabajar. A ti te gusta la vida de la huevonada. A ti te gusta estar nomás ir a soplándote ya sabes que en la maca. Eso es lo que te gusta a ti. Estar en la maca acostada sin esforzarte sin preocuparte de nada con el cigarrito aquí en la mano la cervecita. Ay, hola, amiga. ¿Cómo estás, amiga? Ay, amiga, como dijo ayer, ay, aquí estaba de huevona y dije, ay, mejor prendo cámara y me pongo a trabajar. Qué cínica y descarada eres, mujer, de veras. Cuando bien sabes que tu canal, tu canalito, ya no te sirve para que te dé tragar. Tu canalito, tu gran canal de Catracha en El Salvador, ya no te funciona para que tragues. Ya no la pegas, mija, ya no la pegas. yo nomás te digo, ay, sigue con tu sinvergüenzada y vas a ver a dónde vas a ir a parar. Y vas a ver a dónde vas a ir a parar, mujer. Yo no sé qué va a hacer de ti, porque tu canal no te alcanza para todo. por más que te digo, busca un buen contenido, no lo haces. No lo haces. Entonces, ¿y tú crees que tus amigas van a estar toda la vida contigo manteniéndote? ¿A honras de qué o qué? ¿Quieren que les diga algo? Es la primera vez en mi vida que conozco una persona que cree que porque uno quiere a una amiga, que porque uno está enamorado de una amiga, es obligación mantenerte. No. Yo nunca había conocido una mujer así. que porque uno te quiere, que porque uno te ama como una hermana, como en su momento yo te quise, es obligación darte dinero. Eres una carga para tus amigas. No, mi amor. No, mamacita. Eso es ser una sinvergüenza, una cínica, una descarada. Yo no pudiera, gente. No. Yo no pudiera ser así. Así estuviera en México. Así estuviera en el Perú. Porque muchos le van a decir, ay, es que tú hablas porque estás en Estados Unidos. No, gente. No, gente. Así estuviera en México, en un rancho, pobre, humilde, o estuviera en Honduras, o en El Salvador. ¿Sabe? Que me apoyan una vez, pasa. Que me apoyan dos veces, pasa. pero miren cuántos negocios le han puesto y todo es un fracaso y fracaso y fracaso. Eso no es normal, gente. Eso no es normal. Y si de plano que tus amigas vean que te esfuerzas, ¿sabes qué es lo que se ve mal? Que tú a lo descarado te nanchas, te nanchas y te atienes a que tus amigas te mantienen. Como que es obligación de que las amigas te mantengan. Y no es obligación. No es obligación. En la vida, miren, gente, ¿por qué creen que yo empecé a trabajar? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen? Y no me importa que me critiquen, me vale chorizo, no me importa. No me importa. yo me tomo una pastilla de ya saben qué. A mí no me interesa que la gente se burle que me quedando limpiando baños, que me quedando limpiando casas. Me siento orgullosa trabajar y no depender de ningún hombre, nunca más en lo que me raste de vida. Porque los hombres hoy están contigo, mañana no están. Así sea tu marido, así estás casada con él, uno tiene que ser independiente, de veras, y uno tiene que rebuscarse a tener tu propio dinero aparte y no estará tenida un hombre, no estará tenida un hombre, de veras, porque hoy están contigo, mañana no están, hoy están contigo, mañana no están. ¿Ok? Entonces, las que son amas de casa tampoco las voy a criticar, que están criando niños, tampoco las voy a criticar, porque sé que están criando niños, pero hay una justificación para que no trabajen, están criando niños, son amas de casa, están embarazadas, se entiende, se entiende, pero yo que no estoy criando niños, que ni estoy embarazada, que soy una señora madura, solo porque mi marido, mi pareja, gana buen dinero, voy a estar aquí de huevona todo el día en la casa, no, tengo que en peregueta rebuscarme para mi vejez, me están escuchando, yo no voy a estar atendida ni a mi marido, a nadie, yo no quiero ser carga para nadie, yo quiero llegar a mis 60 años con dignidad, que tengo una cuenta en el banco y si me enfermo o soy una viejita decrépita, no voy a hacer carga para mis hijas ni para nadie en la vida, así de simple, así de sencillo, y todo lo que estoy trabajando al banco, al banco, al banco, al banco, al banco, al al banco, de verdad, ahorita tengo mi pareja, mañana no lo puedo tener, mañana no lo puedo tener, y el que mi pareja me falte, yo no voy a sufrir en la vida, y por qué voy a sufrir, si tengo mi buen billete en el banco ahorrado, ¿me entienden?, no gente, uno no puede estar atendida ni a su mamá, ni a su papá, ni a las amigas, ni a los hijos, ni al marido, ni a nadie gente, a nadie, uno tiene que ser una persona digna, tener dignidad, y depender de uno mismo, depender de uno mismo, ¿me entienden?, dice Irina, en estos tiempos, para que disfrute tu vejez, ándale, a ese punto quiero llegar, a ese punto quiero llegar, ¿me entienden?, dice Forever, la mantiene en ella tres hijas, yerno, marido, con su sueldo, ¿por qué no da gratis con cuñela? no, y mantiene la atacuarra que está metida en ese rancho, hasta los puerquitos, y el perrito, y el mentado Israel, dice mi simple de vida, eso sí, yo casi emprendo un negocio, no, sí, gente, es que la verdad, chulas, aunque tengas hijas, no le descarga a tus hijas, si tienes una madre, no le descarga a tu madre, si tienes una hermana, no le descarga a tu hermana, si tienes un esposo, no te atengas a tu esposo, sea una persona independiente, no hay cosa más digna, y más orgullosa en la vida, depender de ti misma, depender de ti misma, económicamente, energéticamente, eso es ser una mujer digna, y emprendedor en la vida, y ejemplar, no ser carga para nadie, ni para tus hijas, ni para tu marido, ni para tus hermanos, ni para tus padres, mucho menos para las amigas, oigan, no manchen, no jodan, no jodan, eso es lo más humillante que uno puede caer en la vida, se los digo en serio, se los digo en su máscara, a la bola de gente zángana, a la bola de gente sin vergüenza, vividora, mantenida, borrachas, huevonas, huevones, de veras, ubíquense, hay que tener dignidad en esta vida, voy a leer a Fabio, dice, no somos laguna para mantener lagartos, así es, Fabio, así es, a ver, voy a leer a bien acá arriba, dice Julie Sorto, Sáncer, todas las hermanas del neto, se las están echando, la Kiara, tiene marido y le da molo, de qué hablas Julie Sorto, mija, dice Maritza, a la primera que yo miré, que dijo, fue Talía, TV Oficial, que le dijo a Gaby que no defendiera a la borracha, sí, es cierto, y luego dice Jane Orellana, mi vida de El Salvador, hola, bienvenida al chat, entonces gente, ya me voy, creo que tengo, ya voy para dos horas, sí, creo que ya voy para dos horas acá, ya me voy, chula, está prendido el chat, está prendido, estamos 166 conectadas y 68 likes, ay, matocheras, ustedes son malas, les gusta el chido y no me regalan like, y no me regalan like, matocheritas, dice Regia, te imaginas Fabio todo el día trabajando en el restaurante, mandándole a la borracha, no hombre, gente, imagínense, hay que tener dignidad, hay que tener vergüenza, por Dios, o sea, qué barbaridad, dice Yuli Sorto, el vejete del amigo anda comprando amor, Karin, yo sé, yo sé, dice Jane Orellana, dejen su like, dice Anita Maya, yo trabajo, a mis 63 años, así es, hermosa Anita Maya, así es, miren, es tan bonito ver la gente de San Miguel, la gente de El Salvador, cuando a veces me dicen privado, Sofía, es tan bonito ver un par de viejitos, con su puestecito de chiclecitos, hacen tortillitas, pero mire, se andan rebuscando por la papa, y esta señora no quiere trabajar, yo la entendiera y la justificara si YouTube le pagara todo, si su canal de la catracha, oiga lo que les voy a decir, le diera para su terreno, le diera para comprarse un carro, le diera para sus viles, le diera para su comida, entonces, ahí está bien ella, vive exactamente de su canal, ella es una trabajadora de de Google, pero oye catracha, si tu canal no te da lo suficientemente de tragar, mija, ponte a trabajar, chula, haz algo corazón, haz algo, porque lo más humillante, lo más patético, lo más nauseabundo, que un ser humano puede caer, es ser carga para alguien, hacerte cínica, hacerte sinvergüenza, hacerte descarada, no querer hacer nada, y estar atenida que la gente te mande para tragar, estar atenida que tu marido te mantiene, estar atenida a que las amigas te mantienen, estar atenida a que tu hermana te paga la renta, no gente, no hay que hacer cargas para nadie, no hay que hacer burras de carga para nadie en esta vida, hay que tener dignidad, y la palabra dignidad es dignidad, ganarte el taco que te metes a tu boca, y con orgullo, y con tu conciencia tranquila, que nadie te va a pelar la cara, que nadie te va a pelar la cara, que tú trabajas para ti misma, de verdad, si tienes un esposo que te apoya, está bueno, te felicito, pero mi amor, el día que te quieres comprar unas uñas, vete al mall y te las compras, y no estás, mi amor, me das dinero, amor, me compras un carro, amor, me llevas al mall a comprarme una bolsa Luis Butón, no gente, hay que ahorrar, hay que trabajar, hay que ser independientes, no es bueno depender de nadie, no es bueno depender de nadie, ¿me entienden? Y si eres un ama de casa, no te quiero faltar al respeto, no te quiero faltar al respeto, porque sé que aquí quizás tengo alguna seguidora que es ama de casa, que no trabaja, que se dedica al hogar, o que tiene hijos que criar, sacar adelante, está bueno, échale ganas, échale ganas, pero te doy un consejo, hermosa, que tú me estés escuchando que eres ama de casa, que tienes hijos chiquitos en tu casa, que tienes un esposo que te mantiene, que te provee todos los gastos de la casa, hermosa, ¿qué va a ser de ti chula el de que tu esposo te deje? ¿qué va a ser de ti chula el de que tu marido te llegue a faltar? He ahí el detalle, he ahí el detalle, cuando una mujer está tenida a un hombre, que todo te provee y que todo te paga y que todo te da, ¿qué va a ser de ti chula? ¿qué va a ser de ti? ¿saben que les aconsejo yo a las amas de casas que no trabajan y que están criando bebés y que están embarazadas o que están criando niños chiquitos y que están dedicadas al hogar? Ahorren su dinero, hermosas, no malbaraten su dinero, no malbaraten su dinero, porque si un día le llegue a faltar su esposo, ustedes no quedan desamparadas, ustedes no quedan chiflando en la lona desamparadas con todos sus niños, ¿me entienden? Dice Regia, Julie, pero seguro el marido es de eso que dejan se le pongan el cuerno porque se dirá ¿de qué habla Regia? Dice Lourdes, dicen que las verduras no dan, entonces, ¿qué hacen? Exactamente chula, Lourdes, y entonces, la gente que vive en el mercado y que tiene un puestecito, si no dieran, la gente no se dedicará a eso, la gente no se dedicará a eso allá en San Miguel, ¿me entienden? Dice Linda Ortiz, una esposa con hijos puede sufrir un desecalabro económico, igual una mujer sola dinero puede desaparecer, así es Linda, así es chula, por eso las aconsejo, ahorren su dinero bellas, ahorren su dinero chulas, ustedes que me están viendo, que son amas de casa, hagan un negocito, hagan algo, métanse a YouTube, pero hagan algo, rebúsquense, a ser independientes, aunque sean amas de casa, vendan comidita, saquen su mesita para afuera, pongan un raspado, pero hagan algo, hagan algo, proveen, hagan un dinero extra, que nomás sea para ustedes, ¿me entienden? porque por ahí hay un caso por ahí cercano a mí, se los voy a compartir, no voy a decir quién es, hay una persona cercana a mí ahorita que le acabo de botar el marido, le acabo de botar el marido y la dejó con siete niños y embarazada de un octavo bebé, de verdad, me dijo, Karina, tú no hagas ayudas sociales en tu canal, le digo, no, mi hija, no hago ayudas sociales, ella no es una suscriptora aquí, nomás sabe que soy youtuber, que tengo un canal, ayer me habló llorando y me dijo, Karina, me van a sacar a la calle, digo, ¿cómo? Mi esposo me abandonó por otra y ella estaba dedicada cien por ciento al hogar, ella nunca trabajó, desde que ese hombre se casó con ella, ella nunca trabajó, toda la vida se dedicó al hogar, tiene siete niños y está embarazada de otro, para que vean cómo lo que les estoy diciendo, ¿me entienden? Y le dije, mi hija, nunca ahorraste dinero, no, pues no, nunca ahorré dinero, nunca ahorré dinero porque apenas se alcanzaba para la renta y apenas se alcanzaba para los gastos de los niños y de la casa. Me dio tanto pesar oírla llorando y le dije, deja ver qué puedo hacer por ti. Ahorita yo lo que hice por ella es que le di un número de un lugar que es de personas como ella que tiene hijos nacidos acá y sé que hay un programa para ella que quedó como desamparada y madre soltera. El problema es que ella no estaba casada con el hombre, nomás estaba acompañada. ¿Ok? Entonces, dicen a Jané Orellana, Karina, aquí en este país hay, sí, ya le dije, mija, ya le dije, ya la orienté, ya le dije a dónde tiene que hablar porque tiene los tres últimos son nacidos aquí y los grandes son nacidos allá del país de ella. Ella es una catracha, una hondureña. ¿Ok? Y el esposo era un hondureño también. Era un matrimonio hondureño pero no estaban casados, nada más estaban acompañados. ¿Ok? Dice Cecilia, eso sucede cuando la gente trabaja solo, sí, mija, es el caso de ella. Se la trajo de Honduras para acá, creo que ellos si vinieron hace 10 años para acá, cruzaban la frontera y estaban documentados con tres niños que venían de Honduras y ahorita tiene tres, dos nacidos aquí, el que viene en camino, tiene ocho meses de embarazo. ¿Ok? Dice Victoria, sí, pero a esos casos aquí hay leyes, sí, es lo que le dije, Victoria, es lo que le dije, mira, mija, que tú no te dan estampillas, dices, ah, ahí le veo lo que les voy a decir, miren, yo estoy hablando con ella ayer, ella estaba llorando, pedíndome dinero, que si le podía prestar dinero, que si le podía prestar mil dólares para la renta, porque el esposo el hondureño la dejó botada en una casa, pues sí, la casa mueblada, no le faltaba nada, pero el esposo es el que pagaba todo, era contratista el muchacho, el esposo de ella, ¿ok? Entonces, ella nunca trabajó, desde que llegó de Honduras a este país indocumentada, ella nunca trabajó, ella nunca ha trabajado, le digo, ¿qué tú nunca has trabajado, mi hija? No, yo nunca he trabajado, desde que este muchacho me agarró virgen, porque creo que la agarró virgen en Honduras, creo que la agarró de 15 años, la agarró muy niña, el catracho, y él le ganaba por 10 años a ella, dice que desde que se la robó ella en Honduras, ella es de Colón, Honduras, desde que se la robó, ella nunca ha conocido el trabajo, nunca jamás ella trabajó, el catracho le pagaba absolutamente todo desde que estaban en Honduras, ¿ok? A ver, dice Liliana, hay mujeres que estando casadas tienen su propio dinero, pero la pobreza cuando llega no se puede, ¿verdad que sí? ¿verdad que sí? Entonces, chulas, ella está desesperada, está pasando por un mal momento, yo la conozco de mucho tiempo atrás, ella vive allá donde yo vivía antes, en Maryland, Baltimore, entonces que me tiene mi número, me llamó, me llamó y me dijo, Karina, ¿será que tú me puedes ayudar? ¿será que tú puedes hablar con tus pichurris? ¿Quién me puede hacer una donación de dinero? Le dijera, mija, no sé qué decirte, porque ella no es aquí fiel al canal, ella nunca ha venido a mi canal a apoyar mis videos, pero sabe que hago videos aquí en YouTube, ¿me entienden? Entonces le digo, mira hermosa, te voy a ser bien sincera, te voy a ser bien honesta, yo no me dedico a esto en mi canal, no me dedico a hacer remesas, no me dedico a hacer ayuda social, mi canal no es para hacer ayudas sociales, ¿ok? Pero, lo que sí voy a averiguar, cómo te puedo ayudar de una manera legal, si yo veo que el gobierno no te da ayuda, no te amparan, a ver cómo te puedo ayudar, ¿me entienden? Yo lo que le prometí, sí mandarle 500 dólares, sí se los voy a mandar, para que paguen esa la mitad de la renta, ¿me entienden? y se los voy a regalar, no se los voy a prestar, porque me estoy trabajando y estoy ahorrando dinero, ¿verdad? Claro, pero me acaban de pagar mi primer quincena, yo hablé con Pablo y le dije, Pablo, voy a mandarle un dinero a esta amiga que está necesitada y está en una extrema necesidad de que la van a sacar a la calle, que no paga la renta, ¿verdad? Dice Betty López, la carcacha no es amiga de nadie, sí, mi hija, no es amiga de nadie, sí, eso voy a hacer a Anita, yo nomás ya oigo que voy mañana y le pongo ese dinero, se lo voy a regalar y de ahí la voy a contactar con el gobierno, le voy a dar números de ayudas que hay aquí en Estados Unidos para que la ayuden porque ella tiene tres niños que son nacidos aquí, tiene una niña, tiene un niño y el que viene en camino porque está embarazada, tiene ocho meses de embarazo, ¿me entienden? Para que vean cómo son los hombres, gente, para que vean cómo son los hombres, ella se creía incapaz de que su esposo la dejara, llorando me contó su historia y me dijo Karina por respeto no digo el nombre de ella porque no le va a faltar al respeto, yo sé que ahorita me está viendo, ¿me entienden? Dice, Kari, ella sabe lo que tiene hasta que no te engañes, Kari, ella sabe lo que tiene que hacer, pues yo ya le dije, mija, ya dije que lo que tiene que hacer, yo soy muy lastimosa, yo soy muy sentimental, pues si me está mintiendo, no, yo ya le voy a mandar ese dinero para ayudarla para la renta, ¿me entienden? entonces, la verdad, chulas, me da pesar escucharla llorando, porque ella está a un mar de lágrimas, ella me dice, yo nunca pensé que mi esposo era capaz de abandonarme, dice que en el pasado ya la había engañado, la había engañado con otras mujeres, pero nunca la dejaba, nunca la abandonaba, es un hombre pues atractivo, no es feo, es un hombre de buena apariencia, guapo, ¿ok? eso es lo malo, tener un marido muy guapo, de verdad, eso es lo negativo, tener un esposo príncipe a tu lado, que todo mundo te lo quiere bajar, dice mi abuela por ahí, mejor agárrate un feo, fuerte y formal, feo para que nadie te lo quite, formal para que te trate bien y fuerte para que sea bien trabajador y nunca te falte nada a tus hijos, ¿verdad? dice Carlos, yo soy feo, no está guapo el hombre, no está feo, yo lo conozco al muchacho, sí está bien atractivo, está entre 35 y 38 años y la muchacha tiene como 35 años, mi amiga, la conocida esta que estoy mencionando, ¿ok? así que se lo tumbó otra, creo que una salvadoreña se lo tumbó, se lo quitó, miren, el tipo últimamente se le iba lejos, se iba a trabajar que supuestamente a otro estado y que se iba a trabajar a otro estado y pues un día se fue supuestamente a otro estado, nomás la llamó y le dijo fulana, perengana, no voy a regresar, haz tu vida y cuando pueda te mando dinero para los niños, cuando yo pueda te voy a mandar dinero para mis hijos, para sus hijos, imagínense nada más y dice que ya fue, ya puso una denuncia pero el problema es que no tiene una dirección a dónde encontrarlo, ¿entienden? espérenme un segundo, espérenme, espérenme chica, me entró un mensaje, espérenme, espérenme chica, 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 ya volví chica ya volví entonces gente la verdad chulas me da mucho pesar me da mucha lástima con ella pero ella tiene que hacer todo conforme a la ley el problema es que no está casada ese es mi trabajo Karin Irina como puedo aconsejarla tú tienes como yo yo solo puedo dar a ella para que ella hable con gente que la ayude legalmente Ramos nunca había escuchado ese dicho que está bueno saludos Miguel Torres bienvenido bueno gente ya me voy chulas hasta aquí bajar el en vivo les pongo esto de ejemplo para que vean que uno no puede estar atenida a un hombre uno no puede estar atenida a un hombre gente de verdad miren esta muchacha toda una vida de matrimonio tirado a la basura toda una vida de matrimonio nunca se casó nomás estaba acompañada pero imagínense era el hombre de su vida era el hombre de su juventud era el hombre que la agarró virgen no era cualquier hombre y era el padre de sus ya bueno ya vino otro bebé en camino ¿entienden? dice Irina directamente sí mija eso tiene que hacer dice a pati mausca pues mejor mija es mejor tener un papi sugar feo a tener un guapo guapérrimo a tu lado que todo el mundo lo quiera bajar ¿saben cuál es el problema en este país gente? quieren que les diga la verdad ¿saben cuál es el problema? que muchos centroamericanos están recién llegadas acá que están entre 20 30 años están en su plena juventud de belleza bonita cara bonito cuerpo y ven a un vato contratista y se van como perras se van como moscas a los contratistas ¿me entienden? el hombre está atractivo el hombre está guapo y ahí el problema y ahí el problema ¿me entienden? la mujer dice me saqué la lotería tiene troca del año tiene compañía es maduro y aparte está guapo de aquí soy de aquí soy y muchas veces la belleza de una mujer joven enloquece a un hombre maduro tristemente esa es la triste realidad no todos los hombres son así no todos los hombres son así hay hombres que son mujeriegos hay hombres que son sinvergüenzas que son perros que son sátiros que son perversos pero a la esposa no la dejan ¿me están entendiendo? serán todo lo que ustedes quieran serán mujeriegos serán sinvergüenzas serán todo lo que ustedes quieran pero no dejan a la mujer de la casa y menos si está llena de hijos ¿me entienden? pero tristemente no todos los hombres piensan así no todos los hombres piensan así tristemente así es chulas ¿me entienden? dice Mario porque viene llegando y no quiere trabajar es que nunca trabajó Mario ella siempre estuvo dedicada al hogar ella tiene ya tiene como aquí en este país como 10 años en este país y ella nunca trabajó nunca trabajó toda la vida el catracho la mantuvo desde que la sacó de su casa virgen allá en Honduras se la trajo para acá para Estados Unidos y ella toda la vida se dedicó al hogar al hogar al hogar al hogar al hogar ok dice Igna Betty López Rosa Maylin pensaba que yo iba a salir corriendo pero que nada debe nada teme espera mi nombre de la amiga Talaya así es de Igna Hermosa tu nombre hace mucho tiempo quedó limpio ya aquí en las redes sociales tu reputación que es lo más importante Igna Hermosa ok dice Betty López Igna por eso le tengo mucho cariño a Charlie nunca me ha faltado el respeto no Charlie es un caballero miren yo sé que Charlie es muy atacado que porque pide que porque pide hace rifas pero quieren que les diga algo de Charlie quieren que les diga algo de Charlie admiro y respeto a Charlie que no abandonó a sus hijos otro en su lugar no se trae a Karen la deja botada allá en San Miguel y él se ha venido solo para acá yo lo que admiro de Charlie que es un buen padre de verdad porque otro en su lugar allá deja botada a la pobre Karen con los bebés allá la deja botada como lo hace mucho hombre que se viene para acá mucho hombre así hace se viene a este país dejan a la mujer allá en Centroamérica o la dejan en México y acá se enamoran de otra y allá dejan botada a la otra mujer del otro país con los hijos ¿me entienden? dice Linda Ortiz Charlie ha comenzado a actuar como la catracha mencionando a Dios para sus rifas dice Irina Charlie no es agresivo no lo que tiene que Charlie es bien educado Charlie será lo que será pero él es un muchacho bien educado bien civilizado y eso es lo que me cae bien de Charlie y que es un excelente padre y que él adora a sus hijos ¿ok? bueno gente ya me voy chulas hoy si ya me voy preciosas ya se me hizo tarde tengo cosas que hacer miren me están llamando espérenme para arriba no he hecho que hacer tengo que cocinar el día que descanso yo aquí me gusta cocinarle a mi pareja ¿ok? entonces gente nos vemos las quiero mucho Dios que me las bendiga y gracias por tanto apoyo gracias por estar aquí con mis videos y les pido mil disculpas que no siempre es algo chula para ustedes ¿ok? ya saben que yo trabajo trabajo de limpieza y cuando no trabaje pues aquí es algo bien chula y acá toda dice que chula para mis pichurris ¿ok? nos vemos gente las quiero mucho bye nos vemos mañana ya saben que mañana puedo salir en pantalla oscura o con ropa de trabajo ahí les pido mil disculpas ¿eh? para las nuevas seguidas que van entrando a este canal que son nuevas acá les pido mil disculpas que los demás días salga toda pichurrienta salga toda fodonga ¿eh? porque yo no quiero abandonar a mis pichurris ¿ok? no quiero abandonar a mis pichurris y así con ropa de trabajo vengo a hacerles en vivo o en pantalla oscura ¿ok? bye bellas las amo con todo mi corazón se me cuidan y nos vemos en un próximo video mañana primeramente Dios ¿ok? ay vámonos con la reina de YouTube una tarde se va a poner bueno ¿eh? se va a poner bueno en la tarde con mi preciosa reina de YouTube ¿ok? bye bellas Dios me las bendiga igualmente Betty López igualmente chula bye Igna gracias a todos por tanto apoyo ¿ok? gracias 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 a todas y todo el mundo que estuvo acá en el en vivo ¿ok? yo sé María Solía eso me da pena me da vergüenza salir toda pichurrienta ahí toda desgreñada toda sudada toda mantecosa pero digo bueno que mis amigas sepan que pues a pesar que ando mal vestida ando toda ahí pues deslavada sin arreglada ustedes se entienden que ando trabajando ¿verdad? bueno pues chulas las quiero y nos vemos en un próximo en vivo ¿ok? bye nos vemos bye bye